y en alegría saludarles en este día domingo día del señor doce de enero y hoy celebramos la fiesta del bautismo de Jesús en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y la primera lectura la encontramos en el libro de Isaías capítulo cuarenta y dos versículos uno al cuatro y seis al siete al salmo veintiocho vamos a responder el señor bendice a su pueblo con la paz la segunda lectura ha tomado los hechos de los apóstoles capítulo diez versículos treinta y cuatro al treinta y ocho y el evangelio de este día según san mateo capítulo tres versículos del trece al diecisiete vamos a pedirle al espíritu santo que nos dé palabra y la sabiduría a través de la oración hemos celebrado las fiestas o el tiempo de adviento el tiempo de navidad y hoy este domingo como que nos hace revivir los orígenes de nuestra vida cristiana hacia dónde vamos y de a dónde venimos así que a trabajar miremos unas palabras bonitas que podemos o que nos pueden hacer reflexionar primero el escuchar Jesús escucha a su padre hoy hay muchos hijos desobedientes que no escuchan a papá no digamos no escuchamos a Dios también vivimos en una cultura que lo que nos gusta es hablar pero escuchar al hermano yo escuchar al prójimo eso no segundo contemplar vivimos en una sociedad que pasa que de aquí para allá y con tanta cosa y nunca nos detenemos a contemplar la palabra de Dios a contemplar la eucaristía a meditar en la obra santa tercero celebrar con aquella pasión hoy es domingo ir a la iglesia como familia como amigos cuarto vivir la experiencia del espíritu santo así como cuando alguien se toma como una vitamina o se pone algo y dice a esto necesito bueno también el espíritu santo nos invita a vivir y esa alegría ese gozo compartirlo con el hermano con el vecino bautizar viene del griego baptizein significa sumergir o introducir dentro del agua esta inmersión simboliza el acto de sepultar a la muerte de sepultar todo el pecado en la resurrección en cristo y luego es el catecismo de la iglesia católica 1214 san gregorio nace en seno decía que el bautismo es un don porque porque es conferido a los que no aportan nada es regalado y así lo queremos muy bien gracias porque dado incluso a culpables como a veces los sacramentos los utilizamos sólo vamos al sacramento y no volvemos a la iglesia como que fuera el bautizarnos o confirmarnos o el matrimonio lo que sea como que fuera a echarle carrera al prójimo muy bien la unción porque es sagrado y es real es decir los ungidos también iluminación porque es la luz resplandeciente jesús él es el que nos quiere guiar vestidura nos cubre de nuestra vergüenza el color blanco pureza baño porque nos lava sello porque nos guardan y es el signo también de la soberanía de dios el bautismo de jesús transforma toda esa relación con papito dios en una relación de amor a eso nos están invitando también en este día a bautizarnos hoy es domingo día del señor y celebramos la fiesta del bautismo del señor que gusto saludarles en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén la primera lectura la encontramos en el libro de isaías capítulo 42 versículos 1 al 4 y de 6 al 7 al salmo 28 vamos a responder el señor bendice a su pueblo con la paz la segunda lectura toma el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 10 versículos 34 al 38 y el evangelio según san mateo capítulo 3 versículos del 13 al 17 vamos a orar y pedirle al espíritu santo que nos dé la sabiduría necesaria para poder interpretar los textos para este día y hemos celebrado el tiempo de adviento el tiempo de navidad y hoy en ese domingo nos hace revivir los orígenes de nuestra esencia de nuestra vida cristiana hacia dónde vamos allá donde estamos nos situamos estas palabras que la vamos a ver en el transcurso de la lectura escuchar contemplar celebrar y vivir primero escuchar vimos una sociedad que no nos gusta escuchar a los demás si no nos gusta que nos escuchen a nosotros pero ponerle atención bueno cuántas veces también venimos en nuestra oración y no escuchamos la voz de dios sólo hablar y hablar y hablar contemplar vivimos en una sociedad también de ansiedad de estrés de trabajo no nos damos tiempo para contemplar la mala la maravilla de dios para contemplar su palabra para contemplar la eucaristía celebrar hoy que el domingo ve a la iglesia con la familia con sus hijos invita a otras personas con amor con aquella alegría vivir la experiencia del espíritu santo jesús está en nosotros entonces nos invita a eso al gozo a la alegría bautizar viene el griego baptizein significa sumergir o introducir dentro del agua esta inmersión simboliza que damos muerte al pecado en cristo pero también en cristo viene la resurrección catecismo de la iglesia católica 1214 san gregorio nacion seno decía que el bautismo es un don porque es conferido a los que no aportan nada hay tantas personas que como que los sacramentos fuera echarles carrera de la iglesia no vuelven no hagamos eso gracias porque dado incluso a culpables el bautismo porque el pecado es sepultado en el agua unción porque es sagrado y real el mismo sacerdote lo va a decir a la hora del bautismo te unjo con el santo crisma te unjo muy bien e incluso cuando está la unción de los enfermos lo hacen en el momento de la confirmación el obispo aquí que que cosa más maravillosa la iluminación porque es luz resplandeciente el bautismo también la vestidura que cubre nuestra vergüenza y blanco porque es la pureza el baño porque lava y es tiempo en este 2020 que la vemos todo aquello que no le agrada a dios sello porque nos guarda y es signo de la soberanía de dios el bautismo de jesús vemos que es una relación de papá e hijo la vamos a decir la escuela del amor oye hay muchos padres o muchos hijos que no hay no se llevan bien sólo pasan discutiendo no hay tiempo para ellos pero si hay tiempo para el teléfono si hay tiempo para los amigos tres palabras esenciales en este día descubrir aceptar y libre y la libertad vemos que en el evangelio de este día apenas se bautizó jesús salió del agua se abrió el cielo y vio que el espíritu de dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él y vino una voz del cielo que decía este es mi hijo el amado mi predilecto que dirá el señor de nosotros este es mi hija este es mi hijo este es mi verdadero cristiano este es mi verdadero servidor o sólo somos apariencia descubrir el amor de dios eso los sacramentos aceptar aceptar la voluntad a veces nos cuesta tanto pero vale la pena y la libertad es el mejor lo mejor que podemos recibir y el paso del agua porque quien se ha inventado eso miremos si nos vamos allá libro del éxodo cuando en el momento central entre la esclavitud y la libertad hay un momento central el paso del mar rojo dios salva a su pueblo a través del agua entrando en el agua muerte al pasado con la situación de esclavitud que le llevaban salieron nuevamente del agua empieza un nuevo camino un nuevo futuro una nueva libertad a eso estamos llamados que a través del agua a través del bautismo ya dejamos todo aquello que no le agrada a dios y comenzamos un un vamos un nuevo sendero pero esta vez acompañado con jesús en gracia el bautismo empieza como un camino de libertad y en el momento también del sacramento les pregunta qué pedir que piden para sus hijos que piden para su hijado todo dice en el bautismo la fe unos piden fe bueno pídenle al espíritu santo para que protege ese niño protege ese adulto y todos los que somos bautizados hoy también nos invita a la palabra de dios a que sigamos avanzando a pesar de las dificultades a pesar de tantas mentiras que satana nos pone busquemos una acción transformadora padres padrinos iglesia entera demos testimonio seamos responsables llevemos la palabra de dios a otro busquemos no sólo llevarla sino ponerla en práctica que dé frutos que dé vida que que marque la historia de cada uno de nosotros pidamos al señor en este día que agrande el amor hacia la gracia que ese amor esa pasión por la oración y sobre todo si usted le falta un sacramento busque busque ayuda los niños cuánto vemos cómo se abandona en sus padres así tenemos que abandonarnos nosotros pero qué triste oídame cuántos niños sufren la ignorancia de sus padres sufren las peleas de papá y mamá y escuchan aquello eso los angustia eso los hace traumarse bueno busquemos la liberación en el señor y lleguemos a ser verdaderos hijos de dios escuchemos a papito seamos miembros de cristos somos incorporados en la iglesia y hechos partícipes hacia una misión y que el señor me le bendiga en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén y que tengan un excelente día en jesús y maría no 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 ¡Gracias!